No escucho, gracias, te tenéis ganas de verdad, ¿no? Vale, 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 vale Así me lo siento a creer, ¿vale? El primer temita de la noche Lo va a hacer mi hermano El Mono, ¿sabes? Que ya no estoy en el tiempo y eso es lo que hay Y recordemos que ahora quiero que Que rompense aquí, de mariputa completa aquí ¡Chin, Málaga! ¡Vamos a creer! ¡Mána en el aire, señores! ¡Eso es lo que hay! ¡Oji! ¡Hamo' empezado a doler esta mierda, hermano! ¡Hamo' empezado a fundir los putos rapes de eso de mierda! ¡Sí! ¡Okey! Golpeo tres veces la cabeza contra mi y después grabo Me ponga que mi pata fue los clavos Tengo el dominio caro fantástico, hermano Que si faltas al respeto, me transformo en chavacano Conmigo no, ni con mis patas, a poco cabrón Apago vueltas llamas con mi voz como el Tintor y a cabo Tengo para sustentar todos mis fallos Un día crey en mí y por mí sigo luchando En este fango de pandos, de altos cargos En el día hay muchos payasos altos Nada más hablando, aquí guayizando Aquí guayizangro son pequeros sin respaldo Para los mismos vascos que hace 12 años Y manteniendo a loco extraño Ellos son los que han sentido a mi vida Y cuando andas a Dios mal, nunca me ha faltado comida Yo sigo de puernos míos hasta mi vida Y tengo más compañeros que un fulgo de policía Málaga, vuelve el surdo Andalucía Málaga, el otro de tu familia Un daño dolor, eso es lo que escondo dentro Dame un compadre para ahogar mi sentimiento Deja que me sienta querido por un momento Y también acumula fluyendo el tempo Daño dolor, eso es lo que escondo dentro Dame un compadre para ahogar mi sentimiento Deja que me sienta querido por un momento Fluyendo el tempo